preparada y no ha podido realizarse como esposa, madre o compañera? No se preocupe, ¿sabía que como usted, 40 millones de mujeres solteras, sin importar posición social o nivel cultural, responden con un sí rotundo a esta pregunta? No es extraño entonces, ¿verdad? Precisamente hoy vamos a conocer a algunas de ellas, mujeres que por voluntad propia, mala suerte o porque simplemente decidieron esperar la llegada de su príncipe azul, se encuentran hoy solas. En nuestro programa el tema es, ¿sigo soltera? ¿Se me habrá ido el tren? Empezamos. En nuestra sociedad y dentro de nuestras costumbres hispanas, existe todavía la tradición que dicta que las mujeres deben casarse a temprana edad, tal como nuestras madres o las abuelas lo hicieron, ¿verdad? Pero ahora la realidad es completamente diferente, señores, porque según el último censo, cada vez son más las personas que esperan para casarse. ¿Qué buscan? Primero buscan progreso profesional, terminar la universidad, por ejemplo, o la carrera profesional. En segundo lugar, esperan encontrar a esa media naranja para, claro, luego estabilizar una relación. Pero quiero decirle que esta segunda cosa por la que esperan puede ser eterna la espera, ¿ok? Y para contarnos sobre esto, invitamos a una mujer de 50 años que hasta el día de hoy, ¿qué cree? No he encontrado a su príncipe azul. Vamos a darle la bienvenida a Deysi. ¡Mucho gusto, Deysi! ¡Tan guapa! Muchas gracias. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué soltera? Eso me pregunto. Realmente no he encontrado la persona correcta. Realmente tengo 50 años, soy una muchacha, una chica de casa, vivo con mis padres. Realmente no he tenido la suerte, quizás ha sido esa. El destino quizás, yo realmente creo mucho en el destino de la persona y probablemente sea mi destino estar soltera. ¿Quiere estar soltera Deysi? No realmente me gustaría encontrar una pareja. A ver, ahorita vamos a llegar a ese punto. Primero, me interesa saber, ¿tuvo novio? Sí, hace muchos años. ¿La decepcionaron, la engañaron? No, pero sí tuve una desilusión un poquito... ¿Por qué? ¿Qué pasó Deysi? No, realmente estuve con una pareja, digamos, noviazco, pero le estoy hablando hace muchos años. Realmente no he tenido más nada, pero con esa pareja estuve un tiempo y después me enteré que esa persona tenía una novia en Cuba, digamos, que iba a venir. Entonces, eso fue lo que pasó. Doble vida. Exactamente. Entonces, quedó todo así. Qué bueno que se dio cuenta. Claro que sí. Porque pudiera haberse casado con él y luego se comprometió en la otra persona. Exactamente. Y realmente esa persona, yo me sentí muy bien con esa persona y desde entonces, pues, después ya he tenido amistades, amigos y eso y... Pero nada formal. Nada formal, no. ¿Hace cuánto pasó esto Deysi? Ya, digamos, unos 15 años que da, ya. Ya pasó. Sí, pasó mucho tiempo, sí. Ahora, ¿a qué lugares va para encontrar o para conocer gente? Eso es realmente lo que le quiero decir. Es decir, no he estado en muchos lugares realmente porque lo que estoy buscando realmente, no sé si realmente en los lugares que estoy acudiendo quizás me pueden encontrar esa persona, incluidos solteros. ¿El lugar correcto o la hora correcta o la persona correcta? Exacto. ¿Quién sabe si la conozcamos? De hecho, dicen que cuando uno se casa, se casa para toda la vida, pero uno conoce a la persona mediante, va pasando el tiempo. Y a veces se da cuenta, a pesar de los años, que no es esa persona. Es verdad. Tienes razón. 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 Gracias. 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 Gracias.